Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo tu nombre si no te escuchó. Y dirle, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo, es solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la viena. Guitarra, tú que eres, llora conmigo si no la viena. Jamás es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto rendida en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como ella no se funde cuando lo besa el sol Por eso en que otros labios le dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música y mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Con estos labios tuyos, mi destino fatal Esperaré, sé que me quieres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!